Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente un gusto saludarles. Hello, hello, how are you doing? It's always a pressure to say hi to you. Gracias por estar aquí en Aprender Inglés Sencillo, pero apropiado. Recuerden amigos, amigas, señoras y señores, mucha constancia, perseverancia, poner atención, no se cuestionen tanto las cosas, apréndanselo así, así se dice, así se pronuncia, como lo escuchan, así apréndanselo, así se escribe, así apréndanselo. Hagan sus notitas en un cuaderno, paren el video donde necesiten pararlo, repítanlo las veces que sea necesario, el video completo o los fragmentos, y esto va creando también que se empiece a educar el oído, y además de pronunciar las palabras en voz alta, con el sonido que escuchan, eso va a lograr muchas cosas, va a lograr un avance. Vamos a empezar con esta lección que es el artículo de pertenencia. Cuando algo nos pertenece, le pertenece a alguien más, o inclusive a un lugar que también sabemos que son tuyos, o de otra persona o de un lugar. Esta es una lección que incluye lectura, comprensión y fluidez. Para oír la historia, vamos a ver, a estudiar, a aprender estas palabras, porque es una historia sobre unos recién casados, newlyweds. La boda, en inglés, boda se dice wedding. La iglesia, se dice church. Templo, se dice temple. El ajuar, las joyas, se dice jewelry. Jewelry, 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 jewelry. El vestido de novia, wedding dress. El traje del novio, se dice groom, suit. A la novia, en la boda, se le dice bride. Bride. Al anillo de boda, se le dice wedding ring. A la ceremonia, ceremony. A la luna de miel, es una sola palabra en inglés. Honeymoon, 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 honeymoon. Viaje de luna de miel, honeymoon trip. Regalos, gifts, regalos, gifts, 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 gifts. Regalo de boda, wedding gift, wedding gift, 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 gifts, gifts, en el plural. Vamos a escuchar parte, un fragmento de esta historia, que en inglés se dice, se tituló Amnesia, spoils, newlywed bliss. Traducido al español, la amnesia, echó a perder, spoil, es echar a perder. Esta ceremonia de unos recién casados. Vamos a escucharla. What if the person you married forgot who you were? For one Texas couple, marriage became a blind date when the groom came down with amnesia days after their wedding. Amy and Sean McCuntley, wedding, they started well but ended with a shock. One of Sean's good friends was in a coma because of a serious car accident. Nevertheless, Amy and Sean decided to make their honeymoon trip according to plans. At the point, Sheen realized he left his wallet in their car after they'd parked. He said to Amy, I'll be right back. But he didn't return. Amy contacted the police who found Sean wandering near a motel three days later. He was confused and covered in bug bites. He had no idea who he was or who Amy was. Sean could not remember any personal details from his life, not even his mother. Habiendo escuchado esta historia, no se compliquen, repitan a las veces que sea necesario, pero vamos a ver cierto tipo de palabras que necesitamos familiarizarnos con esta lección que nos va a conducir a entender cómo tenemos que usar estos artículos de pertenencia, que nos pertenecen, le pertenecen a alguien más o a un lugar. Vamos a explicar aquí parte de esta historia. La historia de unos recién casados, donde un amigo pierde la memoria. En inglés se le dice amnesia, en español también lo conocemos como amnesia. Dice, y escuchamos en parte de esta lectura. What if, que también podemos decirlo. What will you do if, the person you married, the person you married, forgot who you were. ¿Qué harías si la persona con la que te casaste, se olvidara, forgot who you were, se olvidara de quién eres? Dice parte de esta historia. For one Texas couple, marriage, 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 marriage became a blind date. When the groom came down with, que también se puede poner, suffered of amnesia, days after the wedding. For one Texas couple, marriage became a blind date. When the groom came down with amnesia, days after the wedding. Para una pareja tejana, el matrimonio se convirtió en una cita a ciegas, blind date. Cuando el novio, en la boda es groom, novio, sufrió de amnesia, días después de la boda. Amnesia, days after the wedding. El groom es el novio, nada más en la boda se le dice groom. Bride es la novia, nada más en la boda. Spouse es para el esposo o la esposa. Wife es esposa, husband es esposo. Boyfriend es un novio o un amigo cercano, pero esto se usa más, las mujeres lo usan más de boyfriend para un amigo cercano. Girlfriend es la novia con quien andamos antes de casarnos, de formalizar una relación. O las mujeres en inglés, o sea, las estadounidenses o canadienses les dice girlfriend cuando se refieren a una amiga cercana. Escuchamos también en esta lectura. Wedding day started well. Wedding day started well. El día de la boda comenzó bien. But ended with a shock. But ended with a shock. Pero terminó con una noticia en español impactante porque en español tenemos que incluir noticia. En inglés, como pueden ver, no se ve la palabra news. But ended with a shock. Pero terminó con una noticia impactante. Shock es impacto impactante. En inglés conocemos, en español conocemos noticias. Y en inglés se dice the news. Pero si quieren decir cuál es la noticia en inglés, se dice what's the news or what is the news. Siempre se va a pluralizar la palabra de noticia en inglés, news con la S. Pero también significa noticia, pero se tiene que decir the news. Decir daily news. Daily es diario o diarias, dependiendo la palabra que estemos usando. Y ahí sí se pluraliza daily news. These are the news. Estas son las noticias. O también podemos decir the news are. Las noticias son. The news are. Podemos decir he, she, o usando nombres personales. Carlos, Ana, Carla, Gustavo, lo. Came with the news. Él o ella nos informó. Nos dio esta noticia. Pero más bien en español es apropiadamente ella o él nos informó. She is listening to this news. Como podemos ver en inglés hay this, que es para singular, y para plural es this. This, this. This, this news. Ella escucha la noticia, si es this, y this en plural, ella escucha las noticias. O se está enterando. También lo podemos interpretar como se está enterando. She is listening to this news. Lo de pertenencia. Sabemos que si usamos el she is or she's, he is or he's, it is or it's, sabemos que tenemos que usar el apóstrofe s en la contracción. Ella es, él es, eso es. Entonces, fíjense, para tener atención y poder distinguir. She is a nurse. Ella es una enfermera. She is at school. Ella está en la escuela. He is an architect. Él es un arquitecto. It is a big dog. Es un perro grande. Or it's a big dog. Es un perro grande. Sabemos que al final estamos poniendo el adjetivo, si son mayores, qué tipo de personas son, a qué se dedican. Por eso se usa el she's. Aquí en la apropiación, para que no se confundan, oímos el nombre personal con el apóstrofe s, pero no significa, como explico aquí, los nombres de personas en inglés, los lugares, con apóstrofe s, con apóstrofe s, es de pertenencia. Si escuchamos el nombre de una persona, he is an architect or she, Anna is a nurse. Bueno, estamos explicando quién es Anna. Anna is a nurse. Anna es una enfermera. Pero cuando queremos decir el coche de Anna, Anna's car, Anna apóstrofe s, no es Anna is car, no. Anna's car, tenemos que ser lógicos. Anna's car, ahí cuando oímos así, es que estamos oyendo de pertenencia. El coche es de Anna en español, o el coche es de Anna. El coche es de Anna. O ese coche, ese coche, es de Anna, Anna's car. Porque la pregunta sería, whose car is that? Whose car is that? En este ejemplo. ¿De quién es ese coche? Who, whose car? Aquí es el whose, de pertenencia, whose. ¿Sí? Whose car is that? That is or that's Anna's car. Podemos preguntar, este, ¿de quiénes son esos pantalones? Whose pants are those? Whose pants are those? ¿De quiénes son esos pantalones? Those are, la respuesta sería, those are Oscar's pants. Los pantalones son de Oscar. O, en español también podemos decir, apropiadamente, son los pantalones de Oscar. Oscar pants en inglés, significa esto, esto, ambas cosas en español apropiado. Los pantalones son de Oscar, son los pantalones de Oscar. Oscar pants. Carlos keys. Las llaves de Anna. O las llaves son de Anna. Carlos keys. Whose, whose keys are these? ¿De quiénes son estas llaves? These are carlas keys. Son las llaves de Carla. Hablando de lugares, ahorita lo vamos a ver un poquito más profusamente de lugares, más en la siguiente página. Estadio Aztecas, parking lot. Cuando decimos así en inglés, en español decimos, es el estacionamiento de qué? Del, del estadio azteca. Es el estacionamiento del estadio azteca. En la lectura que escuchamos, escuchamos, One of Sean's, es que este nombre se pronuncia, no sin, o si, sin, no, es, la pronunciación en inglés es Sean, que oímos el nombre, en la lectura, One of Sean's, good friends, was in a coma, because of a serious car accident. Uno de los mejores amigos de, de Sean, estuvo en coma, por un accidente, de cauche grave, por un accidente, automovilístico grave, también lo decimos en español. Las palabras in shock, es in shock, en shock, o estoy muy sorprendido, y muy sorprendida, esa palabra también así se usa en inglés. Shocking news, traducido al español significa noticia, porque recuerden que news, siempre se va a escribir news como noticia, o noticias, noticia, o noticias impactantes. Shocked, significa, I am shocked, estoy impresionado, estoy absorto, I am in shock, or I am shocked, shocked, estoy impresionado, estoy impresionado, Anna is shocked, Anna está impresionada, o absorta, ended with a shock, terminó con algo impactante, terminó siendo impactada, por lo que vio, por lo que escuchó, por lo que se enteró, vamos a ver esto más profusamente, sobre los pronombres de pertenencia, con el apóstrofe, una acción, ya sabemos que usamos el is o el are, como por ejemplo, Anna's at the park, Anna is at the park, así podemos saber, porque vemos el at, o el tú, ahí lo vamos a distinguir, de que estamos hablando, Anna's at the park, Anna está en el parque, Anna's at the restaurant, Anna está en el restaurante, para que lo sepamos distinguir, si dijéramos, Anna's park, Anna's park, el parque de Anna, si dijéramos, Anna's restaurant, el restaurante de Anna, Anna's walking at the park, con una acción de algo, que se está realizando, Anna está caminando en el parque, Anna, o sea que es, Anna is walking, Anna's walking, si oímos el verbo de una acción, ya sabemos que Anna's, no es la pertenencia, de la caminada de, en el parque, no, es Anna is, con esta, con este verbo de walking, Anna's driving to the concert, Anna maneja o se dirige, al concierto, también cuando hablamos de pertenencia, no usamos el he o el she, usamos el his o el her, o el nombre propio, el proper name, Anna, Carlos, Gustavo, Carla, Jaime, es un nombre propio, verdad, es el proper name en inglés, entonces ahí, vamos siempre a escuchar, un objeto, Anna's car, ya sabemos que es pertenencia, los nombres que terminan en S, también llevan apóstrofe, sin poner una S, después de la S, por ejemplo, Carlos, como es apóstrofe, porque estamos mencionando pertenencia, aquí decimos, Carlos, 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 así lo tenemos que pronunciar, Carlos, porque ese pertenece a Carlos, Carlos, food, la comida de Carlos, Carlos, nada más ponemos el apostrefito, después de una palabra, de un nombre personal, que lleve ese, Carlos, Gustavos, Gustavos, money, el dinero de Gustavo, Carlos, sweater, Carlos, sweater, el suéter de Carla, Jaime's house, Jaime's house, la casa de Jaime, el apóstrofe además, nos sirve para entender, que estamos hablando de una persona, no en plural, hay que explicar eso, y tenerlo en cuenta, decimos, Ana's car, Carlos, food, Gustavos, money, Carla's, sweater, Jaime's house, y podemos agregar, adjetivos, para ser un poco más específicos, como por ejemplo, Ana's car, is yellow, el coche de Ana, es amarillo, identificación, verdad, más específica, Carlos's food, is in the fridge, la comida de Carlos, está en el refrigerador, Carlos's food, is in the table, la comida de Carlos, está en la mesa, Carlos's food, is in the bag, la comida de Carlos, está en la bolsa, Gustavo's money, is in the bank, el dinero de Gustavo, está en el banco, que el dinero de Gustavo, está en el cajón, Gustavo's money, is in the drawer, ahorita les muestro, esa palabra, como se escribe, drawer, es cajón, drawer, drawer, Carla's, sweater, is in the kitchen, el suéter, de Carla, está en la cocina, Jaime's house, is at Colima, o podemos mencionar, una calle, Jaime's house, is at, Sierra Nevada, número 15, Sierra Nevada, 15, Jaime's house, is at Colima, Jaime's house, is at, Sierra Nevada, street, number 15, pertenencia en lugares, fíjense, porque esto también se puede utilizar, que les pertenece a ese lugar, por ejemplo, las toallas son del hotel, hotels, towels, hotels, towels, televisión del cuarto, rooms, TV, llaves del coche, cars, keys, muchas personas en inglés, nada más dicen, car keys, hay que decir, porque es el apóstrofe, de pertenencia, cars, keys, sábanas de la cama, beds, sheets, sábanas de la cama, beds, sheets, cubiertos del restaurant, restaurants, silverware, o cutlery, cubiertos se dice silverware, o cutlery, restaurants, silverware, restaurants, cutlery, vestidor de la playa, beaches, locker room, bolsas del mercado, markets, bags, cajón del escritorio, desks, drawer, aquí viene la palabra drawer, para que sepa cómo se dice cajón, de un buró, de un escritorio, drawer, drawer, así se dice cajón, desks, desks, drawer, háganlo despacio, aunque les parezca así un poquito cómico, desks, 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 y así vamos entendiendo, esperando que hayan comprendido, recuerden, repitan el video las veces que sea necesario, pronuncien todas estas palabras en voz alta, repitan el video o los fragmentos del video las veces que sea necesario, y apunten las nuevas palabras en un cuadernito, y hay que repasarlas, gracias como siempre por venir, aquí a aprender inglés sencillo, pero, apropiado, inglés sencillo y apropiado, gracias por sus likes, gracias por suscribirse, gracias por recomendarme con personas, que quieran aprender inglés, o personas que hablen, de habla inglesa, que quieran aprender español, sirve para ambos casos, que estén muy bien, cuídense mucho, hasta la próxima. ¡Gracias!